Hola bienvenidos a mi canal soy Mauro Inc y hoy vamos a hablar de lo que son las líneas en el equipo de pesca con mosca. Acompáñenme a descubrirlo. ¡Ahí es la que está! ¡Eh! ¡No miren la cámara, no miren! Tienen fuerza, ¿eh? Tira el riz para que traba la cosa y tira el riz para levantar el aire. ¿Abajo la metemos? Hola nuevamente, aquí nos encontramos, vamos a meternos de lleno en lo que es la línea de pesca con mosca. Una aclaración importante que me gustaría hacerles, para que lo tengan en cuenta a la hora de comprar la línea. A mi entender la línea es el alma del equipo de pesca con mosca, es la pieza fundamental en el equipo. ¿Por qué digo esto? Porque nos puede pasar que tengamos una línea excelente y podamos tener una caña o un ril que no son de buena calidad. Sin embargo, a pesar de esto, nos va a permitir pescar. Vamos a poder salir y vamos a poder pescar tranquilamente, porque la línea hace la mayoría del trabajo en el equipo de pesca con mosca. No así si pasara al revés. Tenemos una línea de baja calidad o de mala calidad y una caña y un ril de excelentes calidades. Eso igualmente se nos va a complicar a la hora de pescar, porque la línea no va a ser buenos lanzamientos, no va a ser fácil de sacarla de la caña, no va a ser sencillo ponerlas en las posiciones en las que necesitamos pescar y ni hablar de buenas presentaciones. Porque cuanto menor es la calidad de la línea, peores son las presentaciones que vamos a tener. Entonces, tener en cuenta esto a la hora de comprar la línea. Tomarlo como que es la pieza fundamental dentro del equipo de pesca con mosca. Dentro de este vídeo les voy a mostrar algunas cajas y algunas líneas puntuales para poder explicarles lo que son las líneas en el equipo de pesca con mosca. Eso no quiere decir que estas líneas sean la mejor opción para ustedes. Son mis líneas y las que yo utilizo para ir a pescar. Primer punto que quiero aclarar sobre las líneas. Es el número de la línea. Este número debe coincidir con el número de la caña y el número del ril. ¿Para qué? Para que el equipo esté perfectamente balanceado. ¿Qué significa eso? Que el equipo trabaje de la mejor forma posible. Si nosotros tenemos una caña número 5, un ril número 5, la línea que debemos comprar también debe ser número 5. Eso significa que el peso de la línea es el ideal para ese equipo número 5. Segundo punto a tener en cuenta a la hora de comprar una línea de pesca con mosca. Es el tipo de línea. En la actualidad hay un montón de líneas diferentes de pesca con mosca. No quiero complicarlos con esto. Lo que sí voy a tratar de ser lo más claro posible para que no se confundan. Los dos principales tipos de líneas que vamos a utilizar van a ser flote y hundimiento. Las de flote la ideal es la way forward o la línea que tiene el peso en la cabeza de la línea o en la punta de la línea. Esa es la mejor línea que vamos a poder utilizar en cuanto a flote y la que más vamos a utilizar. En la línea de hundimiento también es necesaria, pero para otro tipo de circunstancias de pesca. Por ejemplo, si estamos pescando en un dique, en un lago o en un río muy caudaloso y muy fuerte, vamos a utilizar esa línea de hundimiento. Pero mi recomendación es que la primera línea que ustedes compren sea de flote y way forward. O lo que sería la traducción, el peso en la punta de la línea. Esta línea se utiliza prácticamente para todos los lugares de pesca. Es la línea ideal para aprender a pescar con mosca. Y es, en mi caso, la primera línea que yo tuve. Lo que si la traía es muy despacio. Larga y despacito. Ahí está. ¿Estás seguro que la querés cambiar? No, no la voy a cambiar. ¿Dónde quedó la pila de línea? ¿En la cámara? Ok, o el copo. La cámara la tengo yo acá. Y si querés agarrar, mira. No, no la voy a cambiar. No, no la voy a cambiar. Agarré mío, agarré mío El horto Acá está Talento te enseña mucho horto ¿Pero por qué está...? Se soltó Ahí está Lindo Con una gran captura ¡Peléla Mauro! ¡Peléla! 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 ¿A dónde va? ¡Traigala Mauro! ¡Peléla tranquilo! En Royal Rail ¡Peléla! ¿Está grabando? Dice que está en rojo titilando o no Sí, sí, sí ¡Vamos Mauro! ¡Peléla! 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 ¡Qué lindo! ¡Vámonos! ¡Vaya! 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 Dice que tienes un salón Dice que no te pasa Para cosas que pude Dale el rail Dale el rail ¡Eso! Con el río, con la tapía y el ventazo. Suelte. ¡Eso! ¡Eso! Vení, vení, veníte para acá. Fuera está la caña, guarda mi caña. El copo, el copo. ¡Eso! ¿Qué lees, Lila? ¡Linda! ¡Linda ella! Tranquilo, tranquilo, Maur. ¡Linda, hermosa! Con la caña ahí. No se va a gumo esa, eh. ¡Linda, linda! ¿No es un arco iris? Un arco iris. Un arco iris. No se acuerda. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Arco iris, mira! ¡Linda, mira! que linda, esas son las peleadoras la segunda línea a tener en cuenta a la hora de comprar pero sí como segunda línea no como primera opción segunda línea a comprar sería una de hundimiento la línea de hundimiento les va a servir para lugares donde necesiten que la mosca vaya bien abajo a buscar la trucha por ejemplo lagos diques ríos muy caudalosos ríos profundos en los que necesiten que sí o sí la mosca se hunda y que no quede por sobre la correntada en ese caso si tener en cuenta que lo que vamos a necesitar va a ser una línea de hundimiento entonces para ponerlo claro dos líneas a tener en cuenta a la hora de comprar las primeras líneas para pescar líneas fundamentales una de flote que va a ser con la que van a aprender a pescar la segunda línea una de hundimiento sólo a modo de aclaración les voy a mostrar una caja que contiene una línea de pesca con mosca para que ustedes observen a ver si enfoca ahí está si ustedes se fijan ahí debajo está el tipo de línea se ve donde claramente está el peso de la línea y las características técnicas de la línea ahora a tener en cuenta a la hora de comprar la línea lo que sí van a tener que ver son los numeritos estos que están acá miren acá justo ahí donde está enfocando la w y la f significa way forward o lo que les explicaba que el peso estaba en la punta de la línea el 6 es el número de línea que va a coincidir o que tiene que coincidir con la caña y el reel y por último la f es de flote una aclaración más sobre las líneas de pesca con mosca las líneas de flote por lo general son de colores claros acá vamos a ver una fíjense que es blanca esta línea es de flote también puede ser de color amarillo puede ser de color verde claro blanca por lo general las líneas de flote son de esos colores ahora las líneas de hundimiento el opuesto por lo general son negras bien oscuras y muchísimo más pesadas la densidad es más pesada lo que hace que la línea se hunda si estás comenzando en la pesca con mosca mi recomendación es que compres una línea de flote way forward o con el peso en la punta esa línea la vas a utilizar tanto para pescar ríos y arroyos como también para aprender a castear es fundamental esta línea porque aparte de ser multifunción porque te va a servir para pescar en casi cualquier lugar te va a servir también para aprender a pescar con mosca esa es la línea ideal para empezar y ten en cuenta si en tu presupuesto no sabes cuánto destinarle a la línea destinarle la mayor cantidad de dinero posible compra una línea buena porque la línea como te expliqué es el alma del equipo de pesca eso va a ser de que sea más fácil a la hora de castear a la hora de sacar la línea de la caña y a la hora de que visites algún río o arroyo y que puedas pescarlo de forma cómoda precisa